¿Quieres un fresco de maní? ¿Es un fresco de maní? ¿Es un fresco de maní? ¿Es un fresco de maní? Vaya, miren Fresco de maní, que rico Ay, no tenía tiempo sin tomarme un fresco de maní Abuela, ¿queres un fresco de maní? Que rico está este fresco ¿Mamá, querés un fresco de maní? Un fresco de maní, ¿quiere mi mamá? Aquí están cabales, dos frescos Yo te lo di abierto, ¿no tomaste? Ah, pues yo te lo di abierto ¿Ah? Ahí está el otro ¿Qué están los otros ves? No te quedo abajo No, yo para ellos dos Aquí hay Aquí hay Aquí ve, aquí ve No, ya están cabales No, es que yo para él y para... Siente pues, que no los voy a abarcar ahí a ustedes Ya que me levanté a la teléfono Ya aquí está Ya todito Ya todito Y la leche Y la leche Y la leche Y la leche Aquí está para que hacemos la vacuna Y las carriolas, porque a ver cuánto van a hacer Ay, déjalo y me lo da Ya está Ya ve Me poteció la vacuna Ya no pasé, vándame Está de estar con el barco ¿Cómo se hará el fresco de maní? Mi pregunta Sí, sí, todo es de maní Después ya vas al bolíco Después la leche Pero el que sí es bueno es el de un bolíco Ese sí la horchata con arroz y leche pero no lo colaron bien porque siento como que me raspa aquí bueno señores fíjense que la gente mire vienen y solo dejan un montón de basura no han venido a barrer está bien sucio y toda esta basura se va al polo norte y se mueren los los no se mueren los osos polares ya están en peligro de extinción aquí también ya mueren los peces de verdad tenemos una cultura bien crítica imagínate que todos recogéramos una basura en los mundanos hay que recogéramos hay que vamos a empezar que fuera que pusieran una ley de ponerle multa en todo el país no me acuerdo un día en Costa Rica o Panamá parece que tienen una cultura bien Panamá Panamá que tienen una cultura en el panameño eran igual a nosotros peores Panamá dicen que es como en Estados Unidos bonito es que el problema es que no envidiamos los buenos envidiamos los malos y veo que aquí están tirando basura agarro basura y la bolsa tirando ¿cuál es el país más duro del mundo? es Salvador el Salvador ¿a dónde? ¿al Qatar? ¿y dónde es? ¿a dónde? ¿de la Tancarte? Al Qatar ¿al Qatar? ¿y este medio oriente? ¿en que lepa? en que lepa ¿y ese fue el primer país que se reforzó? en que lepa de la miguel mira el primer país que se reforzó perdón hermano perdón se me salió un eruto ¿y país? pobre en que lepa de la miguel que lepa ahí que mandó un barco de insumos de primera ¿qué lepa? ¿con los doctores? ¿qué lepa? ¿qué le pasa señor? medio oriente vaya miren aquí estamos ya miren están haciendo más ramadas yo creo que ya compraron ahí el pedazo todo han vendido ya en marzo ya fue el primer miércoles de ceniza miércoles de ceniza usted va ¿le hacen la cruz a usted? ya lo que lleven va a la misa que le hagan la cruz ya pasó pero no va usted mira ya lo que lleven cuando somos así como al sol como le ponen a la gente siempre es la misma cruz no es en realidad es una misa aunque peque uno haya tenido hecho más yo no sé por qué los cristianos le tiran a la católica bastante es que ahí mira ahí te van a meter en un cada quien como quien dice cada quien es que yo sé que cada quien y por qué los cristianos le tiran más a los católicos vaya así que ¿y hijo era un banquizado? es verdad porque yo no me quiero referir a nadie a nadie espera como te digo ahí cada quien cada cabeza es un mundo cada quien con su ideología por eso pero vaya y tú crees que esos que andan detrás de la profesión andan detrás de los que andan no ellos andan en una tradición pero ellos creen en Dios no es porque crean en el santo que llevan no no creen en Dios pero está como la pasada que les cuento yo son Nicodemo a mi le pudo a tu papá te vamos a ir le digo y te vamos a esclavar así le digo y te vamos a tener le digo el clavado así abierto con las manos son Nicodemo no a la iglesia se pueden ir todos todas las personas que quieren ir escuchar pero vea que el voladito que se mete en la boca no a cualquiera le da yo una vez fui y me lo comí no me lo comí porque no me pasó me lo escupí en la mano y me lo metí a la voz de pantalón entonces usted hizo su primera comida yo sí puedo no hermana yo por saber cómo sentía eso pero hay gente que se le deshace y se lo traga yo me lo puedo comer por curiosidad hasta lo pero en realidad las personas que ¿por qué? bautizado no, pero ahorita ahorita no puede porque está en pecado ya una vez ¿en pecado estamos todos? porque está en pecado el chele la tradición que se sigue en la iglesia católica es de que las personas que pueden recibir son las personas que son casadas y cuando una persona cuando el joven o la niña o el niño no ha pecado mientras pero ya una vez ya pero yo les lo dije a los cristianos evangélicos que es de que porque no está casado están en corrupción es que ahí es verdad si no si no estás casado no te pueden dar un privilegio igual de la hostia si vas a la iglesia y vas a la hostia tienes que estar casado por la iglesia con ella no es un cachito pero hay personas que yo he visto que agarran la hostia y no están casados pero oye el chero la agarra y vos no estás casado no pero porque yo veía la agarra pero en realidad ante los ojos de Dios pero dije que ahorita dije no porque yo no he pecado todito andamos pecando ahorita no somos pecadores y todos ella se refirió de que no estás casado entonces no podemos usted usted la come yo puedo estar casado pero no capaz yo no puedo ir a recibir porque obviamente no ya es adulto ya peco es como es como ahora ella la puede volver a tomar es como mi niña de 15 años ahorita ella se hizo la primera comunión de 11 y hasta ahorita ella puede ella realmente puede recibir ya una vez ella sepa y se consienta que realmente porque ella ya metió su patita pues hasta ahí llega a menos de que ya ella venga y se case y esté en unión con la iglesia mientras no se puede ah pues yo cuando me cae entonces voy a poder devuelto si se canta por la iglesia de la torre hay que pagar esta semana tanto ya pueden ya tengo la cama por la iglesia de la torre porque tienen que recibir la la prensa la bendición y así y así y así y así y usted mire y usted que le va a decir a Chele si estuvo estudiando para sacerdotes y ella da un poquito de vino jajaja 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 este Chele era monguerillo monguerillo frailecillo como es que lees oye como te reí y yo te hablaba de tu cosa de Dios de la cultura médica no te gustaría no es que yo no me estoy riendo y no habla como a la cabana de decir y a mí y me habla la verdad porque me voy a ir más tío yo le voy a decir una cosa de que muy religión puede ser la religión es aparte porque lo que lo que está escrito de cada religión es una cosa de que muchas veces nosotros como seres humanos criticamos digamos vaya la iglesia cristiana estamos criticando a toda la la congregación vea pero en verdad tenemos que criticar al grupo o al núcleo de personas que votan la obra por la cual nosotros estamos criticando así así tiene que ser vea en una palabra específica en este caso hay católicos un núcleo o una parte de los católicos que por esos católicos nosotros juzgamos a toda la iglesia igual una iglesia evangélica así es pero nosotros como salvadoreños juzgamos en general hablamos en general para toda la obra pero no tiene que ser así y eso lo hacemos ¿qué te fijas tú? ¿usted te fijas en el error del que va a la iglesia? de dos, tres, cuatro, cinco y ya juzgamos completamente toda la obra yo no sé por qué cristiano le tira mal a la católica le tira con todo a matarlo pero si vamos a la iglesia porque han adorado dice santo y yo no sé por qué han adorado de santo y es la vida de cada quien yo he visto los cristianos cómo venden a los católicos porque si vos vas a la iglesia no vas a ver el error del hermano vos vas a ir por lo que dice la palabra y seguir la palabra por uno mismo y por uno mismo así es que nos vamos y continuamos con más